¡Suscríbete al canal! Y hoy tenemos con nosotros un excelente seminario web que se denomina Formación Continua, la clave para la transformación digital. Tenemos con nosotros un invitado especial, don Warren Benavides. En este momento, en estos momentos de pandemia y de crisis, nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que ha pasado y hacia dónde tiene que ir nuestra educación, nuestra cultura. ¿Por qué nos hablan y nos dicen de que debemos tener una transformación digital? ¿Será que tenemos que comprar una serie de herramientas virtuales para poder estar al nivel de esta transformación digital? ¿O será más bien que debemos tener una mejor competencia y formación para poder utilizar todos estos recursos digitales en una mejor herramienta para poder enfrentarnos a lo que pasa en este momento, a lo que nos trajo la pandemia con toda esta virtualidad y a lo que viene, que son estas ciudades inteligentes donde la virtualidad forma parte del día a día? Tengo el placer de tener con nosotros aquí en el CETEC, que es el Centro de Transferencia Tecnológica de Educación Continua de San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tenemos el honor de tener al invitado, Warren Benavides. Él es consultor, asesor y coach de transformación digital empresarial. Él es una persona que le gusta ver esa transformación y también es de la idea de que el conocimiento, si no se comparte, se pierde. Tiene una serie de habilidades excepcionales, como ustedes lo van a ver, en lo que es la comunicación, trabajo en equipo, capacidades de trabajo bajo estrés y de multitareas. Altos niveles de inteligencia emocional, que es uno de los nuevos factores que debemos tener ante estas nuevas conductas y habilidades que debemos desarrollar. Con grandes experiencias, él ha formado lo que es transformación digital en diferentes clientes, ha ayudado a diseñar y construir, implementar esta estrategia, ya sea a nivel de procesos, en creación de productos, por medio de metodologías. También fue el CEO de It's Bits S.A. del 2019 a la actualidad, que es una empresa de tecnología con operaciones en Centroamérica y República Dominicana. También fue partner de Microsoft en el 2015 en Panamá y en el 2016 en Costa Rica. Es un placer tener con nosotros a don Warren Benavides y antes de darle la palabra, nada más les comentamos que las preguntas las realizaremos al final. Que por favor, todas las preguntas que tengan, las pueden poner en el chat de preguntas y respuestas para poderlas compartir con el expositor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este excelente webinar. Adelante Warren, bienvenido. Hola Patricia, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Encantadísimo de estar aquí. Vamos a hablar un rato de transformación digital, que es un tema que está bastante, bastante en boga y de moda. Entonces, pues nada, contentísimo de estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Adelante Warren, lo que sí nos gustaría conocer de tu experiencia, ¿cuáles son esas nuevas reglas, esas habilidades que se deben de tener ahora para poder enfrentar este reto de la pandemia y también este reto que viene de las ciudades inteligentes? ¿Cómo hacemos? Hay varias cosas importantes que hay que tener en cuenta. Una de esas es comprender el contexto en el que estamos hoy, comprender la situación. La pandemia ha venido a entregarnos tecnología mucho más rápido, a adoptarla mucho más rápido. Hemos cambiado muchísimo. No somos las mismas personas ni somos los mismos, digamos, consumidores de hace ocho meses atrás. Hoy somos algo totalmente diferente y esto, digamos, nos fue algo impuesto. Hemos tenido que aprender, digamos que a la fuerza y aquí nos hemos puesto a prueba, nos han puesto a prueba desde el punto de vista de lo que significa aprender ahora. Ahora, que para las personas y para las organizaciones va a ser un reto en términos de adoptar lo que se llama el aprendizaje continuo. Hay una serie de transformación de ciudades inteligentes, de tecnología digital, de ser digitales, de experiencia cliente, de un montón de cosas que son conceptos bastante, bastante nuevos y que poco a poco tendremos que ir trabajándolos, tenemos que ir comprendiéndolos, involucrándonos con ellos, porque al final del día esto se va a convertir dentro del corto plazo en la cotidianidad. Entonces, uno de los puntos más importantes aquí es que el aprendizaje continuo va a tener que hacer una capacidad y prácticamente una habilidad de todas las personas. La posibilidad de ser digital, de no solo interactuar a través de medios digitales, sino producir información digital. Otro de los puntos importantes aquí es que esto es mucho de estructura mental. Una de las grandes barreras de la transformación digital es las estructuras mentales y esto no tiene nada que ver con la edad. Digamos, nos hemos topado con, digamos, en clientes, muchachos, cuando digo muchachos, son personas jóvenes que también se resisten a ciertos cambios y que no solo están basados en temas de tecnología, es un tema de hábitos, de dejar de ser lo que yo era para convertirme en otra cosa totalmente diferente. Por eso se llama proceso de transformación, pero se le agrega la palabra digital básicamente por todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces, uno de los retos más importantes aquí es, en este aprendizaje continuo, entender cómo es que funciona la tecnología para mi propio beneficio, por ejemplo, para poder sacar de ventaja a esto. Hoy todos somos digitales, todos usamos WhatsApp, tenemos Facebook, nos comunicamos y vendemos a través de redes sociales, muchas empresas están adoptando e-commerce, pero antes de eso, que eso ya es el final del proceso, adoptar tecnología es la parte más sencilla. Antes de eso, yo debo comprender cuáles son realmente mis necesidades, no solo como persona, sino también como organización, para poder maximizar esto. Uno de los grandes temas aquí es que las personas, porque al final del día eso es un tema de personas, la transformación es un tema de personas, no es un tema solamente de tecnología. La tecnología ha existido, existirá y ahora es más barata que nunca y está democratizada y todo el mundo tiene acceso a ella, pero el tema no está ahí, el tema es entender cuáles son los retos y los problemas que yo tengo para poder, en este aprendizaje continuo, entender cómo funciona la tecnología y cómo yo me puedo ver beneficiado de ello, no solo como persona, sino como compañía. Gracias, la gente, muchas gracias, cuando les dicen que es la transformación digital, la gente como que hace una resistencia pensando que es que va a entrar todo lo que es inteligencia artificial, un montón de robots que van a desplazar a la gente, cómo podemos cambiar esa mentalidad en las personas y que sepan en realidad lo que es esa transformación digital basada en el recurso humano. Aquí hay un tema muy importante que acabas de tocar y es el hecho de que la transformación digital se trata de personas. Si bien es cierto, tiene un componente tecnológico, tiene un componente de procesos, mucha gente anda hablando de lo que es inteligencia artificial y lo que la inteligencia artificial va a producir y está produciendo y esto apenas está comenzando, el aprendizaje de las máquinas, la automatización de procesos con robots, eso va a ser así toda la vida y ha sido así desde siglos atrás. La automatización ahora se ve acelerada porque las tecnologías hoy son exponenciales y son convergentes. Entonces, al ser, digamos, al tener ese par de características, influyen mucho más en el hacer y en el comportamiento del ser humano. Pero no podemos perder algo muy importante en esto y es que al final del día esto se trata de personas y personas relacionándose con otras personas. Entonces, la manera, por ejemplo, en que antes íbamos a un supermercado, que no era tan tecnológico, entonces nosotros teníamos que sacar las cosas del carrito, pasarlas por la caja, la cajera iba ahí, después se trajo el lector de código de barras, entonces ahora es mucho más sencillo. Entonces, ¿todo eso qué le provee a las compañías? Entonces, bueno, la posibilidad de hacer las cosas mucho más rápido, para entregarle un mejor servicio al usuario, para hacerlo más barato. Entonces, la automatización va a estar ahí siempre. Una de las cosas más importantes que no podemos perder de vista es que la automatización está dirigida a hacer de la tarea repetitiva algo mucho más sencillo. ¿Para qué? Para hacerle la vida más simple al ser humano. Entonces, y para que el ser humano se enfoque en lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Bueno, que yo, como compañía, por ejemplo, establezca una relación con mis clientes, sí desde el punto de vista tecnológico, sí desde el punto de vista digital, para entregarle lo que ellos quieren, pero al final del día, esa conexión con el cliente es una conexión emocional. Lo que yo hago tiene que producirle un valor a mi cliente. La pregunta es, ¿cuál es el valor que yo le voy a producir a mi cliente? Bueno, tengo que ir a entender cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, tengo que ir a entenderlo como persona, tengo que ir a entenderlo socialmente, tengo que ir a entenderlo funcionalmente. Y que yo sepa, todavía la inteligencia artificial no hace eso. Entonces, aquí es un tema de relacionamiento entre personas para poder maximizar lo que es la aplicación de la tecnología. Sí, muchas personas están muy preocupadas porque dicen, no, es que me van a automatizar las tareas y yo me voy a quedar sin trabajo. Bueno, eso va a ser un efecto y ha sido así toda la vida, pero también hay que tener en cuenta un punto. Vamos a ver, estamos en la oficina, llegamos a las ocho de la mañana cuando se podía, nos íbamos a las cinco, cinco y media, nos íbamos a las seis, siete de la noche y decíamos, hijo, hoy no hice nada, porque tenía tantas cosas que hacer que no podía enfocarme en lo realmente importante, tenía que enfocarme en lo urgente. ¿Y qué era lo realmente importante? Bueno, mi relacionamiento con otras personas, mi relacionamiento con el cliente, mi relación con proveedores, agregar valor, entender. Y esa tarea repetitiva no me permite hacer eso. Pues la automatización de esa tarea repetitiva me permite a mí como ser humano enfocarme en lo realmente importante. ¿Y qué es lo importante? Bueno, a nivel de las organizaciones, mis clientes, que al final del día son personas, porque todavía no hemos visto una máquina que saque dinero y le compre a otra máquina. No sé si eso irá a venir, pero aquí al final del día todo eso es un tema de personas. Ese relacionamiento se ve mucho más reforzado porque yo, en esa automatización de esa tarea, yo me puedo enfocar en lo realmente importante, que es la persona y sus emociones. Entonces, sí, hay preocupación, hay una gran expectativa, pero también tenemos que comprender el contexto en el que esto está funcionando, todo el beneficio que esto trae, la cantidad de tareas que yo puedo automatizar a través de tecnologías digitales es algo sin precedente. Y ahí es donde yo necesito comprender cómo es que la tecnología funciona a mi favor. No le tengo que tener miedo a la tecnología, eso es un tema súper importante. Ese temor surge a partir de que no tengo la información, no sé cómo funciona, tengo una expectativa creada por otra gente, de repente no he investigado, hay un tema importante aquí y es que la transformación empieza por uno mismo, empieza en la curiosidad, empieza en el tema de entender, de leer, de investigar, de formarse. Uno también tiene que hacer gestión de cambio en estos días, hacer lo que hablamos ahorita, el autoaprendizaje y el continuo aprendizaje es fundamental. Uno no tiene que ser experto, pero sí tiene que comprender cómo funcionan las cosas. Ahora que está tan de moda, por ejemplo, el tema de design thinking, ¿para qué design thinking? ¿Para qué es Scrum? ¿Qué es esto de las metodologías ágiles? De repente, ¿cómo yo puedo tomar partido de esto? Entonces, a partir de que yo entiendo todo eso, ya uno obviamente pierde el miedo y de repente empieza a tratar de involucrarse en otras áreas que nunca se ha involucrado. Entonces, estamos ante una oportunidad, yo lo veo así, gigantescamente hermosa en términos de lo que podemos hacer, el potencial que hay, cómo podemos entender primero problemas y después traer tecnología para satisfacer esos problemas, no al revés, no traer tecnología para que me des más problemas de los que ya tengo. Entonces, creo que hay una excelente oportunidad de poder primero hagamos una pausa, entendamos cuáles son nuestras necesidades y nuestros requerimientos, veamos en la paleta de colores que la tecnología nos da, echamos mano de ello y resolvamos. Y a partir de ahí, seamos, digamos, seres mucho más sencillos, tendemos a, nos encanta complicar la existencia. Entonces, deberíamos como que también cambiar esa estructura mental en términos de, en esa comprensión, cómo yo me puedo hacer la vida más fácil. Sí, no, hay dos cosas que usted habló súper importantes. Primero, lo que es el autoconocimiento de uno mismo, saber qué, cómo es uno y qué necesitamos conocer, porque vivimos en un mundo globalizado, súper cambiante y uno de los factores que usted precisamente dijo ahí, lo importante de conocer, no es que uno sea un erudito en todas las materias, pero sí necesita conocer lo que hacen los demás para hacer esas vinculaciones y poder dar soluciones integrales. Y eso se da mucho a nivel de empresas y a nivel de universidades que a veces no se conocen las habilidades o lo que está haciendo cada uno por separado. un amigo americano, don Claudio Torre, nos comentaba que en el Silicon Valley precisamente la gente que llega al Silicon Valley, la gente que eligen son aquellas personas que tienen conocimientos en varias áreas, que aquí muchas veces es criticado, es que ese se mete en todo, no, es que es importante tener el conocimiento porque si no, de qué manera usted pueda decir, esto se puede hacer con esta cosa, podemos potencializarlo, es esa forma integral. Con eso que estamos hablando entonces vemos que la parte de la educación es muy importante, todo lo que es competencia, formación y toma de conciencia. Actualmente con los sistemas de gestión de la ISO es uno de los apartados fundamentales y que se están trabajando hoy en día. ¿Usted qué le recomendaría a las empresas que están certificadas y que tienen que tener su competencia de formación y tome conciencia? ¿Qué les diría, qué les aconsejaría hacer en este momento con toda esta transformación que estamos viviendo? Vamos a ver, aquí hay un tema súper importante y entendiendo de que eso es un tema de personas, la gestión de cambio que por ejemplo tienen que llevar a cabo las organizaciones es fundamental. ¿Qué es lo que está pasando? Que los empresarios quienes dirigen las compañías están pensando, están creyendo que la transformación digital es yo traigo tecnología, se la empujo a la compañía y ahí vemos cómo nos va. No se trata de eso. Vamos a comprar inteligencia artificial porque es lo que está de moda. Vamos a comprar un e-commerce porque es lo que está de moda. Vamos a pensar en IoT porque todo el mundo está hablando de IoT. Y la consideración es total y absolutamente al revés. Yo primero necesito entender cuáles son los retos míos como organización, qué necesita mi gente para poder navegar en este océano que se llama transformación digital porque al final del día lo que ocupamos es primero mucha información, entender de qué trata, entender que la transformación digital no es tecnológica, sino es transformación de personas, es transformación del negocio. Aquí es cómo yo voy a hacer negocios de ahora en adelante entendiendo que tengo que cambiar mi relación con el cliente, que tengo que cambiar mi modelo de negocio, que tengo que cambiar todo el sistema operativo de la compañía y que adicionalmente a eso le tengo que añadir, valga la redundancia, el tema de la cultura de la organización, que es el reto más grande que tiene cualquier compañía. Como decía Peter Drucker, la cultura se come, la estrategia en el desayuno. Usted puede tener la mejor estrategia en negocio, que si usted no gestiona bien a su gente y la cultura, esa vaina no va para ningún lado. Entonces, el reto hoy día de formar a las personas para que comprendan primero por qué hay que transformarse, por qué la transformación empieza por mí, por qué cuando yo tengo el impacto de que ya yo me transformé, me convierto en un agente de cambio para poder transformar a otros. Eso me da a mí la posibilidad de ser líder, me da autoridad moral de decir, bueno, ya yo me transformé, voy a transformarte, voy a ayudarte en tu proceso de transformación. Porque hay gente que dice, no, yo te voy a ayudar, pero usted todavía no se ha transformado, cómo pretende transformarme a mí si usted no se ha transformado. Entonces, esa gestión de cambio, ese aprendizaje es súper importante y esta gestión de cambio tiene que llevarse estratégicamente en todos los niveles de la organización y empieza por quienes dirigen las organizaciones. Esto no empieza desde abajo. ¿Por qué? Porque siempre todos los procesos, todas las iniciativas, todo lo que queremos hacer, en su mayoría, empieza desde abajo. Y como son personas que no tienen poder de decisión, entonces, las iniciativas no caminan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los primeros que tienen que transformarse en un proceso de estos son quienes dirigen la organización. Ese cuerpo gerencial, ese empresario, ese emprendedor, el tamaño de la organización no importa. Puede ser tres personas, cuatro personas o puede ser una organización de 50 mil. Eso no es el tema. Aquí el tema no es el tamaño. El tamaño es lo que me ha descomplejizado. Aquí el tema es un tema de estructura mental. Si la cabeza de la organización sea una persona o sean 16, no cambian, esa empresa no se va a transformar. Esa organización no se va a transformar. Entonces, esto, yo siempre he dicho que la cultura de una organización se gesta en la parte de arriba. Entonces, cuando yo como equipo gerencial, como dueño de la organización, pensemos en una organización de 10 personas, 15 personas, somos yo como dueño y otras dos personas que me ayudan a gerenciar. Entonces, si yo no estoy convencido de que hay que transformar mi modelo de negocio porque el cliente es hoy diferente y porque para poder entregarle una experiencia que él está buscando y me está pidiendo, yo tengo que transformar procesos de mi compañía, pero que adicional a eso yo tengo que reenfocar a mi gente en que ya no es que estamos vendiendo productos y no es que estamos satisfaciendo necesidades de cliente. Entonces, si yo no entiendo ese proceso de transformación, estoy directo o voy directo al fracaso. Entonces, por eso es que las personas son tan importantes en esto. La gestión de cambios se siente en personas. La tecnología nunca ha sido tan barata como hoy. Está totalmente democratizada. Cualquiera tiene acceso. La tecnología cuesta dólares, centavos de dólar. Los procesos, todas las compañías tienen procesos, más o menos complejos, pero todas tienen procesos. Aquí es un tema de personas y como yo, empoderando a mis personas dentro de la organización, van a ir a darle una experiencia totalmente diferente a ese cliente a través de un proceso de gestión de cambio que va estratégicamente, como dicen los gringos, en top down, pero la ejecución es button up porque es de abajo para arriba. Entonces, ya cuando ya todos estamos convencidos empezamos a remar. Entonces, la gestión de cambio aquí es fundamental. El aprendizaje continuo es fundamental. Que todos comprendamos qué es tecnología digital, para qué sirve, cuál es el beneficio, cómo esto me va a ayudar, porque las personas, lo primero que van a hacer es que se van a resistir al cambio. Entonces, cuando yo le voy a entregar tecnología a alguien y lo que normalmente pasa en una organización es que se decide comprar tecnología, se empuja la tecnología y se le dice al usuario, deme la máquina porque le necesito implementarle esto y el usuario. ¿Y esto para qué es? Es que lo compraron y tengo que instalárselo. Entonces, si ahí usted ve a ver cómo aprende para usarlo, obviamente se va a resistir. Le están dando algo que no conoce y que jamás va a usar porque no lo conoce. Entonces, también tiene que haber un proceso de concientización y que le digan a la gente, ok, nos vamos a transformar, implica que vamos a comprar tecnología, pero también implica que de primero los vamos a capacitar, los vamos a educar, de qué significa todo esto. estamos haciendo esto porque queremos sobrevivir como compañía, porque queremos ser la mejor compañía, porque queremos ser una compañía diferente, porque es el objetivo que ustedes quieran, el propósito que se planteen. Pero lo importante es que primero entremos con las personas porque ya después de que hicimos ese proceso de conquista de manera exitosa, involucrar el componente de tecnología es sumamente fácil. Entonces, por eso es tan importante el tema personas. Excelente. Si entonces tenemos como base fundamental que la educación, como bien lo dice en el título, la educación continua es la base de esta herramienta para poder introducir todo lo que es esa transformación digital que fluya ya cuando se tiene conocimiento y la gente va a saber el por qué es útil utilizarlo. En el caso de estas empresas que hoy por hoy han sido resilientes, ¿cuál sería tu opinión de aquellas que han sido resilientes ante este cambio? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda para vos, ¿cuáles serían las 10 habilidades que debería tener un líder para enfrentar esta nueva transformación? Bueno, con el tema de las compañías, hoy las compañías tienen un reto gigantesco y es el tema de la sobrevivencia. ¿Ok? Entonces, aquí hay un planteamiento que ya pasada la pandemia y ya pasada quiero decir que ya la estamos viviendo desde hace mucho rato, esta es la realidad, estas son las circunstancias que tenemos, los empresarios tenemos que aprender a jugar con estas circunstancias y tenemos que ubicarnos en que esto es así ahora y que esto no va a cambiar. Esto no se acaba ni el primero de diciembre ni el primero de enero, esto va a seguir así hasta que no encuentren la vacuna, esto va a seguir así y esta es nuestra nueva realidad. Ese es el nuevo comportamiento del cliente, ese es el nuevo comportamiento del mercado. Ahora yo tengo que entender bajo estas condiciones con lo que yo hago como empresario cómo es que me voy a acomodar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me está pidiendo el cliente. Bueno, el cliente hoy pide que le entreguen en la casa, la pregunta es yo, tecnológicamente estoy habilitado para poder entregar en la casa y más allá de eso, tecnológicamente estoy dotado para poder ponerle a disposición el cliente una aplicación para que me haga los pedidos o no tengo que hacer inversiones tan caras como poner un WhatsApp, que él se comunique conmigo, que me pide lo que quiere, que me mande la ubicación donde vive y que yo se lo vaya a dejar. Al final del día, eso es un reto súper importante y eso es lo que hay que comprender. Pero hoy, hablando con, por ejemplo, hablando con una gente de la Cámara de Comercio de Cartago, justamente, me contaron que desde que empezó la pandemia, desde que se proclamó pandemia hasta hoy, han desaparecido 600 empresas solo en Cartago. ¿Ok? La pregunta es, el motivo ya lo sabemos, la pregunta es ¿por qué desaparecieron? ¿no supieron entender cuál era la nueva normalidad y qué era lo que había que hacer para poder interactuar con el cliente de manera diferente hoy? Porque ya, si yo era un restaurante, obviamente yo tenía que seguir cocinando y seguir facturando. Aquí el tema es que ya la gente no puede venir a mi restaurante o a mi espacio. Aquí el tema es, en ese cambio de modelo de negocio, ¿cómo yo le entrego al cliente en su casa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para cambiar yo para seguir facturando? Bueno, mi modelo de negocio va a cambiar, mis procesos van a cambiar, mi relación con el cliente va a cambiar, mi gente tiene que cambiar con esto. Entonces, las empresas tienen que hacer una pausa y redefinir un montón de cosas. Por eso se llama transformación, justamente. Lo que pasa es que el tema de la pandemia vino a celebrar esto de manera exponencial. Los planes que una empresa podía tener para hacerlos dentro de dos o tres años tuvo que hacerlo en dos o tres semanas. Entonces, la adopción de tecnología, el tema de que la gente se fuera para la casa, hacer teletrabajo entre comillas, esclavizarse la computadora durante todo el día, ya no en la oficina, ahora en la casa y bueno, tantas cosas. Entonces, eso es un reto súper importante. Las empresas tienen que hacer una pausa y repensar. Ahí es donde entra el tema de liderazgo y esas 600 empresas que por ejemplo desaparecieron en Cartago, desde mi perspectiva es un tema de liderazgo. el líder, los líderes, quien dirige, tiene que hacer esa pausa y ponerse a pensar estratégicamente. Una compañía no se transforma porque su equipo ejecutivo, porque quien la dirige, porque el dueño no logra transformarse, no es por otra cosa, todo empieza ahí. Entonces, un líder ¿qué tiene que tener? Bueno, tiene que tener pensamiento estratégico, tiene que tener pensamiento crítico, tiene que ponerse a pensar, no todos los empresarios tienen pensamiento estratégico, ni pensamiento crítico tampoco. Esas son habilidades que se adquieren. Hay unos que son muy buenos y que de repente nunca hicieron carrera, nunca entraron a la academia, pero es un tema natural de ellos. Hay habilidades que adquiere la academia para poder adoptarlas, adquirirlas. Entonces, hay cosas que son naturales, hay cosas que son genéticas, hay cosas que son aprendidas. Entonces, el líder también tiene que ser humilde y entender, bueno, yo gerencio, pero también tiene que ser un líder y hoy un líder tiene que estar con los suyos, vivir lo que están viviendo los suyos, resolver problemas para los suyos, arremangarse y decir, bueno, ¿dónde ayudo? No lo sé todo, ahí entra el componente de humildad. O sea, yo no lo sé todo ni tampoco pretendo saberlo todo, no soy un especialista, no soy un todólogo, no soy, soy el dueño de la compañía, me rodeo de un equipo de personas a los cuales yo necesito quitarle un montón de problemas para que ellos sigan produciendo. Entonces, entra el tema de la humildad, entra el tema de la empatía, de la escucha, de... Hay un tema muy importante a nivel de liderazgo y es tener hambre de seguir aprendiendo. Los que ya llegaron arriba creen que ya no tienen nada por lograr y están pero lejos, lejos, lejos de esa posición. A nivel del argot de transformación digital hay una frase que dice lo que te hizo exitoso hasta hoy no te va a servir para seguir siéndolo. ¿Por qué? Porque ahora tiene que adquirir una serie de habilidades, una serie de capacidades, tiene que aprender un montón de cosas a nivel de información. Entonces, ¿qué pasa? En conversaciones con clientes, por ejemplo, cuando estamos hablando de que el modelo de negocio tiene que transformarse y ellos se quedan así como modelo de negocio. Sí, ¿cuál es un modelo de negocio? El modelo de negocio es una herramienta que es una hoja con nueve cajones y que es donde uno plasma ¿cómo es que la empresa funciona? y que se utilizan post-its para poder esa es una nueva metodología que todo hombre de negocio que todo empresario o empresaria necesita saber y manejar. Necesita entender qué es una experiencia cliente, cómo se produce una experiencia cliente, cómo se transforma la relación con el cliente. Antes yo producía valga la redundancia productos y los iba a vender al mercado y competía por precio. Mi ventaja competitiva era precio. Ahora me tengo que diferenciar por valor. ¿Qué es valor? ¿Valor para quién? ¿Valor no es precio? No, precio no es valor. Precio es lo que yo pago valor es lo que el cliente percibe. ¿Qué es esto de las metodologías ágiles? ¿Qué es esto de design thinking? ¿Qué es esto de Scrum? ¿Qué es X-Sigma? ¿Qué significa estrategia de centralidad de cliente? ¿Qué es transformación? ¿Qué significa sistema operativo de la compañía? ¿Cuál es la ventaja competitiva? Entonces hay una serie de conceptos nuevos de metodologías nuevas de argot nuevo que el empresario tradicional por eso es que la compañía empieza a decaer y ellos dicen no es que estamos compitiendo contra nativos digitales bueno sí porque entienden la tecnología de otra forma la tienen metida en su ADN con un chip diferente pero ¿quién dice que la transformación no es un tema de edad? Es un tema de estructura mental Warren Buffett Warren Buffett tiene 90 años y es el inversionista más grande del mundo que con una llamada telefónica puede traerse abajo los mercados no es un tema de edad es un tema de estructura mental es un tema de que yo tenga hambre y que yo quiera seguir creciendo y que yo quiera seguir formándome y que yo quiera seguir comprendiendo de qué trata esto de qué trata la tecnología no necesito ser especialista en tecnología necesito entender cómo funciona y qué beneficio me da yo no necesito ser ni especialista en blockchain ni especialista en inteligencia artificial no, no, no para eso hay otra gente yo lo que necesito entender es cómo funciona y cómo yo le puedo sacar partido a eso qué hace la automatización por mí cómo yo puedo hacer de mi empresa algo mucho más ágil para entregar una experiencia diferente a través de la automatización si yo como empresario no entiendo eso pues obviamente voy a desaparecer no voy a poder competir pero necesito entender y para poder entender y formarme y aquí hay un reto súper importante para la academia la academia no está sabiendo canalizar esto todavía ¿por qué? porque lo están poniendo en planes ¿cómo pudiésemos llamarlo? tradicionales de aprendizaje he visto planes de transformación digital que duran 12 meses en 12 meses su compañía ya no existe entonces administración de empresas con énfasis en transformación digital 24 meses hoy el empresario no tiene tiempo para eso tiempo es lo que no tenemos necesitamos adquirir una serie de información una cantidad de información ingente en un lapso muy muy corto ¿por qué? porque la innovación y la disrupción tienen esa gran característica son exponenciales una de las grandes cosas que yo me he topado digamos hablando con clientes es que la mayor cantidad de empresarios ya tienen cierta 50 55 años cuando digo empresario empresario tradicional de empresa que tiene muchos años en el mercado y que está tratando de ver cómo sobrevive su empresa pues ¿qué es lo que ¿qué es lo que he notado? la educación financiera que estas personas han recibido y en general es una educación financiera lineal o sea ¿cuánto quiere usted crecer en facturación para el próximo año? no dos dígitos ¿pero cuántos dígitos? 15% 20% 25% este no 20% ok perfecto entonces si este año yo facturé un millón el otro año quiero facturar un millón 200 usted le pregunta a un joven hoy que tiene una empresa y le dices ok ¿cuánto quiero facturar para el otro año? N ¿cómo N? decí N porque mi negocio es global mi negocio no es ni local ni regional mi negocio es global y yo quiero crecer de manera exponencial y entonces en esta barrera yo tengo crecimiento de dos dígitos lineal crecimiento exponencial y es ahí donde se da la disrupción entonces de repente yo veo que mi mercado empieza a caer ya no facturo como antes estoy perdiendo clientes se están yendo por otro lado no sé quién es estoy asustado porque no sé a quién me están robando los clientes no ha sacado la cabeza porque el competidor tradicional tampoco te está facturando y entonces se da el efecto que llaman que le uberizaron el mercado de repente salió Uber le robó el mercado a todos los taxistas nadie se dio cuenta andan peleando con todo el mundo y el mercado mandó a muchos empresarios les está pasando eso entonces ok ¿qué significa disrupción? ¿cómo yo puedo evitar la disrupción? la disrupción se evita con innovación bueno ¿cómo innovo? ¿qué significa innovar? bueno innovar es levantarse todos los días en la mañana diciendo ok vamos a ver ayer hice tales tareas hoy ¿cómo podría hacerlas mejor? de eso se trata la innovación la innovación no es ciencia de cohetes no es crear un nuevo Sputnik o un nuevo cohet no innovar es hacer las cosas mejor todos los días eso es un comportamiento eso es cultura ¿de quién? mío como empresario que ya yo inyecté en la compañía mejora continua innovación experiencia de cliente gestión por procesos ¿dónde están las mejoras? pero eso sale de mí yo no puedo pretender delegarle esto por ejemplo a una persona en la organización no hagas este cargo de la innovación ¿y eso con qué? bueno innovar es involucrar a todas las personas de la organización que tienen a la cargo tareas y preguntarles cuénteme ¿cómo podríamos hacer para mejorar lo que usted ya hace? y si uno implementa eso dentro de la organización la gente se siente empoderada se siente identificada se siente con valga la ordenanza sentido de pertenencia y dicen mira me están tomando en cuenta cuando nunca antes me habían preguntado ¿mía? entonces esto todo termina en el tema de educación de formación formación continua de personas de cultura de comprender de curiosear de estar este revisando entonces es una iniciativa que tiene que salir de mí la transformación de una empresa la transformación de negocio la transformación personal empieza por la necesidad ¿por la necesidad de qué? de que yo quiero ser diferente de que yo quiero ser mejor mejor que quién mejor que yo mismo decían por ahí señor yo no pretendo ser mejor que nadie yo quiero ser mejor que a mí mismo todos los días quiero perseguir mi mejor versión todas las compañías deberían perseguir su mejor versión que eso implique que tengan un market share más amplio que otras bueno súper bien eso es un resultado de pero no es un propósito un propósito es algo que uno persigue todos los días y que quiere lograr todos los días a través de metas y objetivos implementando metodologías este queriendo entonces ese es un gran reto y los líderes hoy tienen que empezar a formarse empezar a educarse ser humildes y bajar la cabeza y decir humildad no es comer arroz y frijoles todos los días humildad es saber entender cuáles son mis necesidades y cuáles son mis limitantes y cómo yo puedo sacar partido de ellas cuáles son mis fortalezas cuáles son mis oportunidades qué es lo que yo tengo que que tengo que enfocarme entonces el líder también necesita ser empático hay líderes que no son empáticos no se ponen en la piel de su gente nunca entra por otra puerta entonces necesitamos otro tipo de capacidades el líder se tiene que convertir en un agente de cambio para toda su gente el líder no puede esperar que alguien más le cambie la compañía o que le cambie la cultura o que le implemente las cosas empieza por él la estrategia de una compañía se gesta en esa mesa sea una mesa unipersonal o sea una mesa de 20 personas entonces el líder hoy tiene que involucrarse más que nunca en la transformación y en la supervivencia de su organización si no le va a pasar lo que le está pasando a muchos que desaparecen porque no entienden porque no comprenden porque no no se documentaron porque no investigaron porque se sentaron a esperar mucha gente se sentó a esperar y en este momento no podemos hace poco que estuvimos también con Indemaro Infante que nos hablaba justamente él escribe el libro de la gerencia de la humildad de estos nuevos líderes que en realidad es saber en realidad cuáles son esas oportunidades esas debilidades y también tener una relación con su gente de manera más cercana ¿verdad? porque muchas veces como dice usted que el gerente entra por una puerta y los otros por otro lado ¿verdad? entonces esto también ha venido a cambiar no solo las empresas sino el tipo de liderazgo que se tiene también se comenta mucho que en este momento estas nuevas generaciones que tenemos a ellos les interesa más estar en aquel lugar de trabajo donde se sientan bien y no precisamente donde se gana más ¿qué piensa usted al respecto? vamos a ver tenemos que entender quién es ese nuevo animal digital lo llamo yo ¿ok? esta nueva persona este nuevo ser que necesita y se identifica con otro tipo de valores ya no es un tema meramente salarial es un tema más es una conexión más emocional de valores y principios que un tema económico el tema económico es importante sí pero curiosamente ha pasado un segundo plano donde la gente quiere perseguir un propósito donde la gente quiere identificarse con valores de la compañía donde la gente quiere este participar en proyectos sentirse importante y las compañías tradicionales no están habituadas a hacer eso entonces aquí hay una máxima súper importante y es que en el futuro cercano las compañías la batalla que van a tener no va a ser por el mercado va a ser por el talento las compañías van a pelear por las personas para que las personas vengan a trabajar conmigo ¿por qué? la ventaja la ventaja competitiva de una organización tiene se sientan dos grandes pilares punto número uno todo su sistema operativo toda la automatización por eso Amazon todo el mundo lo ama porque es rápido porque es sencillo porque es intuitivo pero eso llevó 25 años ponerlo de esa forma esa es una gran ventaja competitiva pero la otra ventaja competitiva es su talento la gente la receta eso no se puede copiar yo puedo copiar el producto final y puede que lo copie mal pero esa combinación entre talento y procesos es algo que definitivamente no se puede copiar el talento va a jugar un papel y juega hoy un papel fundamental en el proceso de transformación de una organización entonces era lo que usted decía ahora vamos a ver las compañías están comenzando a contratar ya no por lo que la gente se graduó digamos ya no por su grado o su posgrado su famoso MBA o ya eso si es importante pero no es determinante hoy priman otras habilidades el trabajo en equipo los líderes inteligencia emocional aprendizaje continuo aprender a trabajar en red ¿qué significa eso? hacer de los otros mejores convertirse en agente de cambio ser resiliente ser empático escucha activa entonces aparte de eso vienen nuevas metodologías bueno hay gente que trabaja ya hoy en design thinking para resolver problemas complejos hay gente que trabaja con metodologías scrum para ejecutar más rápido y entregar valor más rápido hay gente que está trabajando bajo zig sigma para entender cómo yo puedo implementar mejor continua cuántas universidades hoy o tiempito atrás daban cursos formales de design thinking de scrum eso lo daban escuelas comerciales entonces y eso ha existido desde hace años eso son especialidades que están saliendo ahora y que son muy apetecidas por las compañías ¿por qué? porque ese talento va a ser fundamental a la hora que una empresa se transforme hay gente que no va a querer transformarse eso es un proceso personal y es un proceso para la organización y quienes no se transformen les va a pasar personalmente lo de las compañías van a caer en la obsolescencia entonces ¿qué pasa con la obsolescencia profesional? ¿qué pasa si una persona puede tener un MBA pero hoy necesitamos entender cómo resolver problemas a través de design thinking para tener esas herramientas ser empático y entender a mi cliente a mi usuario y a través de esta nueva metodología crear una nueva experiencia ¿cómo yo con mi MBA voy a lograr eso? no puedo hoy estamos para resolver problemas tenemos un montón de problemas las compañías tienen un montón de problemas ¿cómo hago yo para empoderar a mis usuarios a ese talento que tengo ahí a ese montón de líderes que nunca han sacado la cabeza de la tierra porque no se los he permitido como empresario porque los contraté para que hicieran no para que pensaran y entonces en el proceso de automatización les quito toda esa tarea repetitiva para que se pongan a hacer lo que realmente me importa y me interesa que es pensar crear resolver empatizar entender ¿a quién? a mi cliente ¿y quién es mi cliente? otra persona entonces ese talento juega un papel fundamental ahí es donde va a empezar a darse la guerra entre las compañías quienes aprovechen esta oportunidad se van a convertir en activos valiosísimos y estas personas hoy día tienen una característica diferente no quieren hacer carrera dentro de una organización por muchos años quieren tener libertad de movimiento hoy hice esto aquí tuve ese reto y mañana quiero ir a otro lugar para que me dé otro tipo de reto y entonces quieren moverse y si tienen la oportunidad de viajar irán a viajar la pregunta es ¿cómo yo en una organización entiendo eso una organización tradicional entiendo eso saco partido de eso trato de que no se vaya pero entiendo que en cualquier momento se va a ir y entonces tengo que plantear dentro de la organización planes de gestión de cambio planes de capacitación planes de formación que sean supremamente atractivos para poder tener a esta persona o a estas personas entonces es un reto gigante es enorme para las organizaciones claro y como lo decía usted el reto más grande es en las personas y casi bueno uno puede decir que cuando se trabaja con las personas se las trae no es así como como tan fácil y en esta transformación digital que usted nos está comentando vemos que esta transformación va a ser a partir del recurso humano donde las empresas tienen que cambiar en su forma de pensar ser disruptivos introducir la innovación la creatividad pero algo fundamental es ver ese talento que tienen y como dice usted esas personas que les gusta ser libres y definir y están ahí como a resolver retos lo que les gusta es resolver esos retos entonces en realidad es lo que a lo que se enfrenta las empresas es sumamente importante y por eso esta charla de transformación digital verdad de cómo apoya la educación continua porque si los gerentes no toman en cuenta que hay que estar actualizados para tener estas disrupciones y saber cuál es este talento humano que hay que elegir porque como usted lo dice hay gente que es resiliente y se adapta pero también estamos lidiando con estos nuevos jóvenes que vienen con otras necesidades y otras características entonces hay que hacer un mix en los dos para tener ese talento humano y desarrollar como una carrera de educación de ellos en las empresas lo que me gustaría es que tal vez antes de pasar a las preguntas que le han hecho las la gente que nos está escuchando ¿qué le podría decir a usted a los gerentes como recomendaciones tres recomendaciones fundamentales para que realicen esa transformación digital? uno comprendan cuáles son los problemas y los retos que tiene su organización hoy día eso es súper importante dos tienen que cambiar su estructura mental en muchas áreas un gerente gerenciaba un líder lidera y los procesos de transformación no se gerencian se lideran eso es un reto enorme y a nivel del equipo gerencial tiene que empezar a ver ese proceso de transformación entender que no todos los gerentes son líderes eso es un tema también súper importante los reuniones de compañía tienen que entender también dentro de su equipo inmediato dentro de su equipo íntimo de trabajo quién puede y quién no puede porque también un proceso de transformación es un proceso de abandono y adopción abandono costumbres y hábitos que antes tenía que no eran tan buenos y ahora voy a adoptar otros abandono gente que no me va a que no me va a ayudar en este proceso y adopto otros o sea traigo talento requerido y necesario para el proceso entonces aquí hay que hacer un análisis bastante bastante amplio y la formación continua va a ser fundamental siempre esa vamos a ver las grandes compañías se vuelven grandes por quienes las dirigen entonces y ejemplos hay miles entonces lo importante aquí es que que estas personas que lideran organizaciones en este proceso de formación continua vayan adquiriendo nuevas habilidades y nuevas capacidades que les van a permitir hacer todo lo que quieren hacer tener una empresa de muchos años tener a mucha gente motivada involucrada este empoderada innovando mejorando todo el tiempo con una relación con un cliente diferente etcétera entonces yo creo que esos tres puntos son súper importantes hoy día en alguien que dirige una compañía muchas gracias Warren tenemos una pregunta de Eileen Barrantes que dice si tuviera que definir transformación digital además de que es un asunto de personas y tecnología como lo conceptualizaría y con el fin de comprender mejor que si es transformación digital y que no es ok la transformación digital voy a quitar por un momento la palabra digital y esto es la transformación del negocio en esta era digital si implica digital porque a la hora de que yo ejecuto el proceso es con tecnología pero realmente yo primero tengo que pensar en cuáles son las necesidades de mi negocio porque lo voy a transformar si estoy siendo objeto de amenaza por alguien o si quiero ser más rápido para entregar si quiero ser más rentable si quiero ser más eficiente si quiero ser ese quiero ser cuáles son mis metas mis objetivos y mis propósitos ok entonces ahí yo ya yo defino cómo voy a estructurar estratégicamente mi proceso de transformación cuando ya yo definí todo eso a la hora de ejecutar ahora sí voy a traer la tecnología que me va a permitir convertirme en ok pero yo antes tengo que planear todo tengo que elaborar estrategia tengo que tomar decisiones hay un punto súper importante que a los gerentes les cuesta muchas veces tomar decisiones entonces esa toma de decisión es fundamental ese es lo hago porque lo tengo que hacer porque la organización así lo necesita y porque la organización está encima de por encima de absolutamente todo entonces este lo importante es eso ok que no es transformación digital la transformación la transformación digital no es que una compañía adopte un CRM o un RP que automatice ciertos procesos que haga marketing digital que esté en redes sociales que piense que por comprar cierta tecnología ya se transformó o que porque está adoptando cierta metodología de trabajo de estas ágiles ya se transformó eso no es transformación digital la transformación digital es hacer una pausa hacer evaluación de necesidades de requerimientos de entorno de contexto y a partir de ahí elaborar toda una estrategia para modificar y hacer muchos cambios y por ende llevar a cabo la transformación y ya después de eso ya sí viene el componente tecnológico pero antes eso no es transformación digital eso es digitalización que es muy diferente a transformación digital muchas gracias también nos pregunta si los líderes de una o empresa en general están dispuestos a ese cambio de cultura y desean transformarse digitalmente para agregar valor a su modelo de negocio por donde empezar qué proceso etapas o caminos recomendaría seguir para ir sobre una metodología validada vamos a ver aquí hay un un tema súper importante y es a partir de que ya la gerencia ya se transformó ya cambió y ya definió que sí que este es el camino que vamos a tomar lo primero que tenemos que hacer es la revisión de nuestra relación con el cliente cómo yo hoy me relaciono con mi cliente si voy al mercado y vendo productos o voy al cliente y entiendo necesidades ¿por qué? les voy a poner un ejemplo ¿qué es lo que vende McDonald's? y McDonald's no vende hamburguesas McDonald's vende felicidad McDonald's vende estados de ánimo a diferentes segmentos de mercado a los niños con su famosa cajita feliz y los niños no van a McDonald's cuando podemos ir no van a McDonald's por la hamburguesa van por el muñequito que les produce una sensación ahí hay una conexión emocional con ese cliente perdón entonces la pregunta es con mi cliente en una pyme si yo voy a conectar emocionalmente con él yo no le vendo ni zapatos ni suéteres ni ropa ni comida ni eso no es lo que yo vendo yo vendo estatus vendo seguridad vendo felicidad vendo confort vendo ¿qué es lo que yo le produzco al cliente? esa es la conexión emocional que yo necesito hacer con él para poder hacer eso la metodología por default es design thinking design thinking y propuesta de valor me permiten a mí crear un regalito que emocionalmente se va a identificar el cliente lo voy a conquistar y eso lo podemos ver con muchísimas marcas pero con otras también no tanto hay una estadística que dice 72% de los productos que salen al mercado no tienen éxito ¿por qué? porque nadie los pidió fueron productos que crearon pensando que a alguien le iba a servir pero realmente no hubo una validación de ir al mercado y entender necesidades y requerimientos de cliente a nivel social a nivel emocional a nivel funcional para decir mira ok lo que el cliente me está pidiendo no es un tema de un curso es lo que quiere es crecimiento quiere seguridad quiere este tranquilidad quiere proyectarse hacia el futuro bueno la educación me da a mí eso entonces yo no vendo cursos yo no vendo formación yo no vendo clases yo no vendo capacitación no yo vendo una sensación de seguridad de tranquilidad porque te estoy asegurando el futuro a través de la formación eso es lo que yo vendo entonces aquí hay una contextualización con base en necesidades y requerimientos del cliente no es lo que yo produzco para vender ¿me explico? gracias y para ir terminando Warren ¿cuál sería tu mensaje con respecto a la transformación digital y la educación continua para las personas empresarios y aquellos emprendedores que quisieran tomar en cuenta lo de la educación continua y la transformación? bueno la transformación digital tiene varias perspectivas podríamos hablar de la perspectiva personas podríamos contextualizarlo desde el punto de vista de emprendedores los emprendedores tienen una gran oportunidad de competir hoy día tienen acceso a la tecnología que es muy barata tienen procesos este sumamente sencillos entonces pueden tener digamos éxito exponencial bastante bastante rápido es un tema de saber entender qué es lo que vamos a entregarle al cliente al mercado basado en sus necesidades etc las grandes compañías o las compañías tradicionales bueno tienen que hacer una pausa comprender por qué y para qué se quieren transformar después el cómo esto tiene ejes transversales que van a ser hay que capacitarse quien no se capacita yo tengo un dicho y es la transformación digital es un gran océano y la información que tienes es el instrumento para navegar en ese océano si tienes poca información eso es un bote si tienes un poco más de información puede ser un yate si tienes muchísima información tienes un portaaviones entonces es entre más información yo tenga yo hago esta travesía de la manera más tranquila posible entonces eso es súper importante entonces todo el mundo no importa si tiene una compañía de una persona de 10 personas o de mil personas o de 50 mil personas aquí hay un proceso de formación implícito que se tiene que llevar sí o sí porque si no no se puede competir entonces ya no es antes con los bancos que contratamos MBAs y todos nuestros staffes de MBAs ahora cómo creamos experiencias diferenciadas al cliente y resulta que todo el cuerpo gerencial tiene que entender qué significa una experiencia de cliente a través de dos clics menos en la aplicación bueno ese es un reto gigantesco porque una persona digamos un joven lo entiende pero una persona que dirige una organización durante mucho tiempo quitarle dos clics para una experiencia y eso cuánto me cuesta y esa inversión en retorno yo qué voy a tener a cambio bueno el cliente va a tener una experiencia diferenciada porque se le entrega más rápido y resulta que entonces tenemos la posibilidad de captar más clientes por esos dos clics menos que cuestan X cantidad de dólares entonces la formación juega un papel fundamental en esto esto no es el tema de tecnología esto no es el tema de procesos eso es el tema de las personas siendo curiosas queriendo aprender queriendo crecer formándose siempre y así como hoy tenemos este cúmulo esta ola de información conforme pase el tiempo la cantidad de información va a ir creciendo de manera exponencial ya hoy es gigantesca entre más pase el tiempo más tecnología va a venir más metodologías van a venir van a venir combinaciones de tecnología combinaciones de metodología este empresas nuevas empresas que ya se mueven digitalmente que ya son ya ya tienen ese ADN digital este y ahora yo tengo que transformarme para ver cómo compito y no pierdo este hay una diferenciación el emprendedor que es digital tiene todas las ganas pero no tiene toda la experiencia no conoce todo el mercado el que ya está ahí ya conoce el mercado con eso tiene la experiencia pero no tiene el componente digital entonces tiene que aprender muy rápido para poder ver cómo compite entonces es es un reto bien bien interesante es un reto este bien bonito y nada todo el mundo tiene que ponerse a leer a estudiar y a capacitarse más bien con lo que usted decía recuerdo como dos refranes bueno uno no sé quién es el autor que decía que la información es poder y en este momento es por hoy la información es poder entre más la persona la empresa puede generar un mayor posicionamiento y puede hacer los vínculos necesarios y por lo general cuando las personas comienzan a a tener mayor educación y comienzan a estudiar llegan a un punto y ven ese mar que usted dice entonces de ahí viene el refrán de yo solo sé que no sé nada porque entre más está en la búsqueda verdad de la información aparece más y más y más entonces parte de esta extraordinaria charla que nos nos brindió este conversatorio de ver que que les estamos dando a los empresarios estos tips de importancia de que en realidad tenemos que pensar hacer ese alto en el camino y ver hacia dónde vamos ser ser humildes y saber cuáles son esas oportunidades de mejora continua que podemos tener verdad lo que es la gerencia de la humildad también en lo que usted decía aquí vamos a tener que trabajar más las emociones donde las habilidades blandas no las podemos dejar de lado por eso es tan importante la inteligencia emocional las habilidades blandas para poder estar en esta nueva transformación y el mayor ejemplo es que tenemos que comenzar esa transformación con nosotros mismos y que no nos cansemos verdad porque hay gente que dice no yo ya ya estudié ya saqué la carrera en este momento eso no vale o sea hay que estar estudiando actualizándose porque estamos en un mundo globalizado donde se generan todas las cosas exponencialmente entonces para la gente que nos está escuchando en vivo y los que estarán luego viendo la repetición de esta grabación los instamos a que mantengan esa educación continua el CETEC que es el centro de transferencia de educación continua donde les estamos trayendo expositores del calibre de Warren Benavides de Don Del Maro de los que hemos tenido por acá precisamente para eso para que tengan esa educación continua tengan los últimos avances y que puedan introducirlos en esta transformación digital además recuerden transformación digital que no se puede lograr si no se da en esa transformación en las personas de parte del CETEC del centro de transferencia tecnológica del instituto tecnológico de Costa Rica muchísimas gracias Warren por tu excelente charla por tu enfoque y porque siempre estás apoyando a empresarios emprendedores a ser cada día mejor de parte mía también muchísimas gracias a todos que tengan una linda noche y hoy los acompañó ustedes Patricia Rivera Figueroa del instituto tecnológico de Costa Rica que tengan muy buenas noches y estamos en contacto hasta luego hasta luego